No necesitas decir nada, nada, ya me juzgaste con los ojos Vas por el buen camino pero pienso que andas cojo Ganaste mi admiración, cambiaste tu posición Y tomaste la decisión de amarme sin condición Bien, pero me parece que no has entendido el texto Detestas esto, el otro nunca estás contento Te frustras porque lo que predicas no tiene efecto Nadie se identifica contigo y estás molesto ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el ejemplo del maestro? Pareces tropo dando vuelta en el desierto Tirando lámpara con un título Sin un discípulo, gritando el mismo versículo ¡Qué ridículo! Y juzga, juzga, pero el mensaje es pa' que surja, surja En vez de rescatar al náufrago le tiras un ancla pa' que se hunda, hunda Y juzga, juzga, pero el mensaje es pa' que surja, surja En vez de rescatar al náufrago le tiras un ancla pa' que se hunda, hunda Eres fuente de agua amarga Ten compasión Que el amor no necesita interpretación Tienes esa lengua larga Buscando confrontación Para el enemigo Tú eres la sensación Brother, disculpa si te tiro esta descarga Pero esto no soy yo, fue Jesús quien me lo encarga Has asumido una actitud en diferencia Hagante cosas que suceden y te haces de vista larga So me disculpa si te sueno muy rock Yo no quiero ser top Pero hay que ser real y dejarnos de block La misión era pescar y agarrar algún pez, bro Pero tú quieres ser juez Y juga, juga Pero el mensaje pa' que surja, surja En vez de rescatar al náufrago Le tiras un anta pa' que se hunda, hunda Y juga, juga Pero el mensaje pa' que surja, surja En vez de rescatar al náufrago Le tiras un anta pa' que se hunda, hunda Eres fuente de agua amarga Ten compasión Y el amor no necesita interpretación Tiene que esa lengua larga Buscando confrontación Más de falta romana Te he conocido el enemigo que tú eres la salvación Cuidado Gente, no olvidemos, nuestra lengua tiene poder Con ella podemos destruir o podemos construir un mundo mejor That's right El que refrena su lengua, protege su vida Así que Bla, 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 bla Bla, 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 bla Funky Gerardo Pero que lengua tiene caballero No podemos construir un mágo Si no Cloud meer la hacer Men en un mágo Treneno